Música Como hablamos en el video sobre los órganos internos en fósiles de dinosaurios no avianos hay hitos en la paleontología que permiten conocer aspectos de la biología que no podríamos analizar si no se trataran de hallazgos excepcionales en ambientes con un enterramiento rápido en sedimentos granos fines y de poca energía en el caso de embriones de dinosaurios y otros reptiles fósiles de más de 66 millones de años la preservación de huesos, algunos de ellos con esqueletos casi completos dentro de los huevos que también poseen cartílago en las articulaciones permite dilucidar aspectos fundamentales del desarrollo de embriones adultos lo que se llama ontogenia y estimar su crecimiento como los ritmos cómo se modifican los huesos a lo largo del tiempo, etc. En este video vamos a hablar de los embriones en huevos más espectaculares de dinosaurios y otros reptiles de mesosódico para celebrar la pascua y hablaremos de huevos y sus misterios empezamos con dos embriones de heterópodos oviraptoros sólidos del que está ciclo unos 71 a 66 millones de años de China que son uno de los más completos de todos los embriones que se han encontrado hasta el momento y que permite observar la postura que tuvo el embrión cuando se murió como eran sus huesos y la falta de dosificación en las extremidades y difusión de sus huesos o sea, de presencia de cartílago y falta de unión entre los huesos otro de los huevos con embriones es un ejemplar de un orbeo virapterosaurio de gran tamaño, indicando que el adulto era también de gran tamaño para un dinosaurio de esta familia o sea que los huevos medían más del doble del anterior caso del embrión de unos 12 cm de largo y recibió el nombre de Baby Long Sinensis, también conocido como Baby Louie pero sus restos permiten entender también la posición en la cual se encontraban en el huevo y distintos ritmos o formas de crecimiento en distintas especies de orbeo raptoros sólidos los remite al video correspondiente en el que ya hablamos del dinosaurio mejor preservado en su huevo otro impresionante hallazgo fue realizado en la patadina argentina en un sacimiento masivo de huevos de unos 80 millones de años llamado Aucamahuida posteriormente el hallazgo de estos huevos y de embriones pasó a llamarse por los locales Aucamahuero ya que hay cientos de huevos en varias capas sepultados pertenecientes a saurópodos los dinosaurios alivoros gigantes que iban probablemente temporada tras temporada a poner huevos cerca de un curso de agua dulce y posteriormente resultaba inundado el sitio porque era una planicia de inundación y quedaban tanto huevos como embriones sepultados reportando un caso en dinosaurios de fidelidad al sitio o sea como en otros reptiles los dinosaurios elegían el mismo lugar para depositar a su siguiente generación estos embriones en un caso particular mostró un cráneo completo pudiendo seguir una evolución del cráneo y la increíble presencia de un diente de huevo anteriormente en el hocico con el que abrían el huevo otros sitios bien distintos uno en China y uno en Argentina uno del clásico y otro del jurásico inferior corresponden al mazo spondilus y al musaurus de los cuales existen restos embrionarios muy completos y bien preservados estos corresponden a los grupos de dinosaurios vinculados con los saurópodos son llamados prosaurópodos o más precisamente anchisaurios ambos fueron comparados en detalle entre individuos juveniles y adultos para conocer su desarrollo y evolución a lo largo del tiempo y como se originaron los saurópodos a partir de los prosaurópodos pocos casos son tan asombrosos como los de protoceratops andreuzzi el que está sitio inferior de China en el que además de preservarse como vimos en el otro de los videos del área genital el ombligo y otras estructuras la presencia de decenas de huevos y sus crías recién nacidas y en algunos de los casos embrionarios aún indican que cada camada estaba compuesta por muchos individuos y que la madre cuidaría de estos al mismo tiempo pobre madre este hallazgo se dio al encontrar una gran cantidad de individuos juveniles que murieron juntas con alrededor de la misma edad esta diferencia de que son de la misma edad surge del hecho de que todos los especímenes se encontraron en el mismo nivel el cual está muy bien demarcado en su contorno y permite observar sus límites Shin y colaboradores en el 2022 publicaron el trabajo de este embrión de ornitisquio un adrosaurio muy completo que representa un embrión perinatal casi al nacer por su nivel de orcificación y es uno de los mejores preservados entre los ornitisquios el teotásico de China otros reptiles como las tortugas también preservaron embriones el teotásico superior perteneciente posiblemente a la especie de criptoíra extinta Chutelis nanyangensis y que tenía huevos mucho más grandes y vivos que las demás tortugas actuales que tienen huevos blandos o que son menos calcificados este también corresponde al primer estudio de restos de embriones de tortugas del mesozoico también se han encontrado esterectos de embriones de pterosaurios con cascada dura y blanda en China y en Argentina también pertenecientes a varios grupos de estos reptiles arcosaurios voladores del mesozoico de reptiles marinos también existen restos de embriones que probablemente estaban en festación y pronto se naceran en el abdomen materno y nacían vivos por lo que serían ovobíparos como ya lo vimos en el video correspondiente estos registros son de gran utilidad para conocer la evolución de los distintos grupos de reptiles mesozoico que no son posibles de comparar en la actualidad porque no existen y de otras especies extintas que tampoco se pueden contrastar con especímenes actuales pero si se pueden comparar con distintos grupos de reptiles actuales en cuanto a su desarrollo y como sobrevivieron en distintos tipos de ambientes en los que vivieron espero que te haya gustado este video con información general para Pascua y que la pases bien, suscribite, dale like así llega más gente del video y comenta y activame la campanita por favor chau chau